¿Qué es esto? ¡Oh! ¡HTV! Buenísimo, entonces, conóceme. Mi nombre es Carla de la Hoz, tengo 19 años de edad y soy la típica caraqueña. Me encanta ir al cine, al teatro, escuchar música, ver televisión. Vivo corriendo de acá para allá, en la ciudad más loca del mundo. Así que me parezco a ti, soy idéntica a ti. Por eso, no vayas a cerrar este video antes de votar por mí. Recuérdame, Carla de la Hoz, vota por mí al finalizar este video. No lo cierres. Bye.